En Upstudio no solamente creamos contenido, creamos una conexión con tu idea para resaltar lo que la hace unta. Con los servicios profesionales de videografía y fotografía, no hay proyecto en el que no podamos ayudarte, así que permítenos elevar tu imagen al próximo nivel. Atención, damas y caballeros, la siguiente pelea está pactada a seis ajaltos y es presentado por Brian Janitorio. Los jueces son Charlie Archie Ruiz, José Roberto Torres y el internacional Nelson Vázquez. Para esta pelea, el árbitro lo es Billy Rosario. Presentamos en la esquina roja, con trusa blanca y anaranjada y un peso de 147 libras. Tiene cinco victorias, tres derrotas, dos empates y de las cinco victorias, ha ganado cuatro por la vía del knockout del barrio Cuba, Utuado, Puerto Rico, Alberto Dinamita Candelaria. Y su contraen en la esquina azul, con trusa blanca y negra, con un peso de 146 libras. En 12 peleas, tiene 11 victorias, una derrota y de las 11, ha ganado tres por la vía del knockout. De Caguas, Puerto Rico, Omar Milira Rosario. Bueno, muchachos, ya saben la regla. Quiero una pelea limpia, protéjanse todo el tiempo y sigan mis comandos. De aquí para arriba, golpes limpios. Suelta los dos, yo que aguante. Y ahí vemos Omar Rosario versus Alberto Candelaria, todo casi listo. La edad de Omar en este momento, 26 años de edad, versus 38 de su rival Candelaria, 5 pies con 10 pulgadas en la estatura de Omar Rosario, versus 5 pies y 8 pulgadas por Alberto Candelaria, 140 libras para Omar, 147 para Alberto Candelaria. ¡Wow! 7 libras más. Alcance, 7 pulgadas para Omar Rosario y 72 pulgadas para Alberto Candelaria. ¡Que suene la campana ya! ¡Que suene la campana! ¡Suene la campana para Omar Rosario! 7 libras le dieron a Candelaria. Y Alberto Candelaria demuestra en quién es el más macho. Vamos a ver si se le saca provecho a esas 7 libras de más que tiene Alberto Candelaria. Omar Rosario inteligentemente utilizando su jab. Muchacho bien habilidoso. Peleador inteligente, con buena estabilidad en las piernas y experiencia. Su fanaticada está aquí esperando que luzca impresionante. Este chamaquito es un peleador que siempre, siempre se ha mantenido en forma. Bien dedicado, habilidoso. Y ahora de la mano de Universidad Promotion busca nuevos retos y un gran éxito en su carrera. Yo te voy a dar un dato curioso de Omar Rosario. Omar Rosario, en su niñez, prácticamente se crió en el gimnasio de Bairroa, en Caguas. Y si tú lo miras bien, mira a ver a quién se parece peleando. ¿A quién se parece? Omar tiene mucho de Miguel Cotto. Mucho de Miguel Cotto porque si ese fue su modelo a seguir. Inclusive, mucha gente no se acuerda o no lo sabe. Pero Omar subió con Miguel en un montón de peleas. Omar subió al ring hasta en el Madison Square Garden. Sí, que me quieres decir que Omar Rosario... Sí, el role model de Omar es Miguel Cotto. Es el cagüeño que le mandamos saludos, gran campeón. Salón de la fama, Miguel Ángel Cotto. Y si lo ves, tiene muchos movimientos de Miguel porque obviamente fue lo que él vio desde pequeñito. Te estoy hablando pequeñito, seis, cinco, seis, siete años. Cuando Miguel estaba en su pick, Omar estaba dando vueltas por allí, por el gimnasio de Bairroa. Vemos Candela en este primer asalto. Ya le marcó la cara. Utilizando ese jab. Tiene un pómulo inflamado ya. Tiene un gancho de izquierda que no fue tan efectivo, pero llegó, pero no fue tan efectivo. Cortando el ring. Ahora está en un clinch. Trata de colocar el volado detrás del jab Omar Rosario. Ahora es que tiene que sacar y aprovechar Candelaria esas siete libras en esos amarros, tirándole el cuerpo. Le acaba de soltar un gancho. Está intercambiándolo. Trabaja bien el cuerpo Omar Rosario. Le da bajo, pero le da un tipo que está bastante pesado. Oye, son dos categorías distintas. Correcto. Contra un 140 contra un 147. Eso es así. Eso es así. Estamos ansiosos de colocar una buena mano a Omar Rosario. Sigue trabajándole al cuerpo. Intercambiando con gancho de izquierda. Candelaria también está ahí. Vocijando esa pelea en corto. ¿Qué te pareció este salto? ¿Y a quién le das este primer asalto? No, este asalto lo ganó Omar. Yo creo que Omar fue bastante efectivo desde el comienzo con el jab. Ya desarrollado el asalto. Lo vimos bastante efectivo también a las zonas bajas. Combinando a las zonas blandas de Candelaria. Así que definitivamente, sin duda, este asalto es del cagüeño Omar Rosario. Así que realmente no hay mucho que discutir. Vamos a ver cómo se sigue desarrollando el combate. Están dando instrucciones a los muchachos. Yo te secundo. Honestamente, no te puedo decir que no te secundo. Te secundo por completo. Omar Rosario fue quien dictó las verdaderas combinaciones. Y ese instinto de lastimarlo, no solamente en la cara, sino también en el cuerpo. Así es. Sonó la campana, doctor. Iniciando Omar Rosario con ese jab. Le quiere meter la resta por encima del jab de Candelaria. Sigue insistiendo con el jab. Cortando bien el ring. Mientras Candelaria lo que está es caminando alrededor del ring. Pero no presenta un alto nivel de ofensivo. Simplemente está buscando un momento para dar un golpe de impacto que pueda estremecer y parar la ofensiva de Omar Rosario, doctor. Así mismito es. Vemos a Candelaria tratando de ver cómo puede tal vez cambiar ese ritmo. Pero está recibiendo básicamente todos los jabs. Y Omar no se concentra solamente en la cabeza. Está también tirando jabs y combinando a la parte, en las zonas blandas, que es lo que estamos hablando toda la noche. Es importante. Ahí está, atacar arriba y abajo. Candelaria sintió el castigo abajo. Que fue lo que tú estabas comentando en la mañana anterior. Trabajar el cuerpo, que es bien esencial. Se está atreviendo a intercambiar con él. Se está atreviendo a hacer la pelea en Crimson Mar Rosario. Está buscando la pelea a Sou. Está demostrando también que él puede asimilar. Y que él tiene el poder para poder vencer a cualquier rival por knockout. Buen gancho al ligado. Como lo hacía su paso a seguir. Te lo estoy diciendo, mano. Si lo estás mirando, él tiene muchos elementos. Y no es que se copió. Es que era su role model. Él era súper admirador de Miguel. Sus primeros pasos los dio en Bayroa. Y obviamente, imagínate, una estrella enorme como Miguel Cotto. Que era el corazón de ese gimnasio de Bayroa. Que todavía, evangelista Cotto continúa allí trabajando con los muchachos. ¿Le ve posibilidad a Omar Rosario en esta línea de las 140 libras que está bien caliente al diente? Yo creo que sí. Yo creo que él debe haber aprendido de su derrota. Tal vez, tal vez, si él pudiese bajar 5 y tratar de probar suerte en 35, pero nada. Él sabrá cómo trabaja su cuerpo. Yo creo que él luce rápido. Luce con poder en 40. O sea, y pues, básicamente, está luciendo bien. Yo lo estoy viendo con buen aire, buena puntería, buena malicia. Lo que está mandando es bombazo. Omar Rosario no lo que quiere es noquear. Olvídate del estilismo. No, no. Él quiere ir a noquear a Candelaria. Y honestamente, eso es lo que le gusta a la fanaticada. Y demuestra mucho de él. Demuestra de que sí puede hacer peleas en corto y no simplemente estar moqueando. Y Candelaria, aunque... Lo empúa y sigue entrecambiando con él. Y aunque Candelaria está de pie, ha recibido mucho castigo. Correcto. Y debe estar un poco resentido porque Omar lo que está tirando no son abrazos. O sea, realmente vemos otro asalto más, el cual sin duda gana Omar Rosario. Candelaria no ha podido hacer un ajuste importante hasta ahora en el desarrollo del combate. ¿Cómo tú la ves, Willy? Omar Rosario luciendo espectacular. Bien contento por él, hermano. Es un peleador que honestamente aspira a tener un gran éxito en su carrera y tiene buenas habilidades. Es un muchacho disciplinado, un muchacho que te puede boxear, un muchacho que te puede pelear, un muchacho que... O sea, todo. Él lo puede hacer todo. Me alegro mucho por él y su equipo de trabajo y obviamente sus fanáticos que son fieles a él. Sí, no, y tiene una gran esquina, tiene a su señor padre en la esquina, tiene a Joe Santiago como el principal en la esquina, Joe. Tiene una gran experiencia en la escuela del albergo olímpico, en el boxeo aficionado y también en el boxeo profesional, un gran matchmaker, Joe Santiago también. Y tienen a Alan Solá como Cotman y como Vendador, uno de los mejores de Puerto Rico, sin duda Alan, gran ser humano, gran Cotman y gran Vendador. Definitivamente. Mencionaste al entrenador que también entrenó a Miguel Cotto. Sí, bueno, Joe estuvo con el equipo de Miguel, pero sí fue su entrenador principal para la pelada de Manicaquiao. Correcto. Estaba Miguel, estaba Joe, disculpando, estaba Joe, estaba José Cotto, su hermano, y no me acuerdo quién más, pero sí. Sí, fíjate cómo él sigue buscando el problema, fíjate cómo él sigue buscando la pelea y fíjate cómo le mete las manos de impacto. Gancho, jab, recta, lo trabaja el cuerpo. No, el repertorio de golpes que tiene Omar, ese es el problema que causa a Omar Rosario. El repertorio, te tira gancho abajo, gancho arriba, recto abajo, recto arriba, jab, o sea, te tira la mano por encima del jab del oponente, o sea, él domina la técnica del boxeo, él la tiene bien depurada. Manos arriba todo el tiempo, ve, mira cómo marca y da un paso atrás. Boxea bonito, aparte de tener poder porque tiene bastante marcada el rostro ya, Candelaria, boxea bonito. Y es bastante disciplinado porque mantiene, mira, gancho arriba, gancho abajo. Para mantener ese rendimiento de golpes de impacto en combinaciones, hay que tener buena condición. Así mismo es, así mismo es, yo creo que... Él honestamente, doctor, hace prácticamente todo, o sea, él te puede combinar al cuerpo, te puede combinar a la cara, ahora mismo lo puedes ver como, mira, rompe el agarre, tiene su maña también, lo empuja con la cabeza, se mantiene en balance, inicia con ese jab. Sí, realmente, qué te puedo decir, o sea, ahora mismo en estos tres asaltos los ha dominado los tres al 100%. Yo me imagino que lo que buscará ya será, será, claro, cuidándose, tampoco se puede rifar. Le llegó con una buena mano a Omar Rosario, pero... Ahí lo amonesta el referee porque está poniéndole el brazo en la garganta, Omar. Sin temor, sigue peleando con él, Omar, aunque recibió esos golpes de parte de Candelaria. Sigue manteniendo su respeto, buena combinación de ya, resto y gancho, y Opel de izquierda detrás de esa combinación. O sea, Omar Rosario está haciendo todo para ganar esta pelea por el knockout. Él no quiere una decisión, él quiere no quiere algo. Sí, no, lo está mermando. La acumulación de golpes que ha recibido Alberto Candelaria es bastante. Omar no le ha dado un golpe contundente, pero sí lo ha minado. Obviamente le ha dado arriba, abajo, le ha dado de todo. Bueno, qué instinto asesino, no sé si por esa derrota ha creado ese coraje de querer rematar a su rival, mano. O sea, honestamente, a pesar de que en este asalto cogió unas manos que, no es que lo pusieron en malas condiciones, pero fue notable como le llegaron, mantuvo postura y mantuvo su ritmo y pasó por alto el hecho de que haya recibido esas dos manos. Simplemente él siguió con su ataque ofensivo y obviamente ganó este asalto. Así mismo es. Lo vemos ver, en la esquina lo vemos bien. Vemos las instrucciones de Joe Santiago. Vemos en la repetición, William, ve lo que tú estás diciendo. Ahí vemos cómo Omar te mete el volado, pasa el golpe, repite dos veces el gancho, te mete el gancho de derecha, ya es irresta, lo tiene todo, o sea, absolutamente todo. Y arrancando la pelea ya lo tiene en la escuela, ¿eh? Sí, yo creo que lo mandaron a terminar el combate. Yo creo que lo mandaron ya a... Hay que tener cuenta, doctor. Claro, apretar un poquito, parece que lo enviaron, castígalo un poquito más, a ver si aguanta, si no remátalo, pero un golpe loco, hay que tener cuidado. Claro. Utilizando el jab Rosario, otra vez nuevamente ese jab que mantiene la distancia, tres jab corridos, uno, dos. Uno, dos de nuevo. No se pega con el uno, dos. Sigue estudiándolo, haciéndole finta, le mete la recta abajo, se la repite, lo trata de buscar el candelaria, no lo consigue, lo sigue trabajando con el jab Omar Rosario, buen volado de derecha de parte de Omar Rosario, pasa el golpe y lo trabaja con gancho izquierda abajo. Sigue la metralla, sigue la metralla del cagüeño sin cesar. Detrás de eso le da la volada de derecha de nuevo, sigue, sigue, sigue insistiendo Omar Rosario con el jab y echándolo para atrás, cortándole el ring. De verdad que, pero ahora vemos a candelaria que como que se guapió, se guapió. Me gusta porque esto hace caer en tiempo a Omar Rosario. Me atrevo a decir que ha sido la mejor pelea de la macho. Claro que sí. Esta sí. Sí, no, no, son peleas en las cuales. Oh, tremendo jab. Sigue intercambiando golpes con él, tratando de romperle la gana. La realidad es como uno de los golpes más bonitos que tiene es el jab. Ese jab no falla, es un pistón, bro. Doble jab y gancho al cuerpo. De derecha, lo sigue tanteando con el jab. Gancho al hígado. Sigue trabajando arriba. Él le dice que no, claro, tiene siete libras por encima. Claro. Siete libras por encima. Pero me gusta eso porque eso desarrolla Omar Rosario. Eso desarrolla, eso. No, no, y estar de frente a un tipo de siete libras más no es fácil. Oye, y siete libras en el pesaje. Ojo, 147 en el pesaje. No sabemos en cuánto subió Candelaria hoy. Correcto. Eso fue siete libras ayer. 147 ayer. Eso hace entender a Omar Rosario de qué puede ser capaz. Claro. De que puede pelear, de que puede tirar, de que puede cortar el ring, de que puede tirar golpes fuertes. Ahora mismo acaba de tirar el 1-2. Sí, 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 sí. O sea, honestamente, Omar Rosario, esta pelea, créeme que es muy buena para él, es muy buena. Yo creo que Candelaria sin duda esta noche tiene que estar como entre 58 a 60. Molesto Candelaria con él, pero le responde con 1-2-1. Ya resta jab y se lo repita nuevamente Rosario. Tiene todo, tiene todo, Omar Rosario. Lo mira. Me mando un poco Candelaria. Lo va realmente. Candelaria lo que ha hecho es aguantar el castigo, pero ya estamos, vamos para el quinto asalto. No ha ganado un asalto, para él no hay mañana. Tendría que noquear. Y la posibilidad, aunque valga la redundancia, no es imposible. Tendría que ser un golpe loco porque Omar está en buenas condiciones. Y sabe lo que está haciendo William. Ahora mismo tú puedes ver cómo se ve un poco fatigado Candelaria en la esquina. Omar Rosario se ve fresco en la repetición. Vemos cómo detrás de ese jab le mete por el lado de derecha. Y no se lo da en la cara como tal, se lo da en el guante, pero está tan fuerte que estremeza a Candelaria. Ahí también vemos que quiere romper el agarre. Buen resto de derecha. Le tira el cuerpo. Lo trabaja el cuerpo, ¿eh? Si nos vemos, de verdad, Omar, básicamente a Omar Rosario, todo le ha salido bien hoy. Gran condición, gran técnica. Mira ahora mismo cómo corta ese ring y no deja respirar a Candelaria. Él no quiere que esta pelea se vaya por decisión. Candelaria tratando de agarrar. Ahí se molesta a Candelaria porque le da, dice que le da un golpe por los riñones. Sintiendo con él ya Rosario. Por esto, cuatro golpes corridos. Pero Candelaria ahora está tirando con él. Le tira el cuerpo, le busca la pelea mañosa. Sí, claro. Lo lleva a otra agua. O sea, esta pelea me encanta para Omar Rosario. O sea, correctamente lo está llevando a otro nivel. Oye, y Candelaria, si la pelea se va por decisión y pierde, ha demostrado que no solo gana todo el mundo. Fue así. Te lo tienes que comer con pique. Es la realidad. Ha cogido un par de manitas a este Rosario, pero las ha asimilado bien. Como tú dices, a lo mejor es que no siente la pegada y decide tomar el reto. Doble gancho, de derecha y de izquierda. Con la mano suelta en el agarre, trata de... Bueno, perdió derecha de parte de Candelaria, aunque no fue tan efectivo, pero sí. Sí, lo rozó un poco Omar Rosario. Tienes que tener en cuenta. Es la primera vez que lo tiene Candelaria. Sigue, si notas. Qué tremenda derecha. Wow. Y Omar sabe que es el momento de rematar. No hay tiempo para quedarse en ese agarre. Omar quiere el knockout. Candelaria llevándole un mensaje de que me diste, me siento agotado, pero sigo aquí. Así mismito. Este es apenas el quinto asalto. El quinto asalto. Y esto ha sido mera... Terminando el quinto asalto, falta el último. Vamos a ver qué. Ahí se tiran todas las cartas. Ya lo que le queda a Candelaria es... Un golpe para terminar este... Porque por decisión no gana, pero... Vamos a ver. Un gancho en cuerpo. Ocho, esas libras. Esas libras hacen media. Sí. Es lo mismo darle a un 40 que un 47. Un 47 ayer. Que hoy, vuelvo y te digo, hoy Candelaria sin duda. Yo estoy seguro que está en mediano. No fue atrás, no fue atrás, Candelaria. Tienes que pelear. Es exactamente lo que está haciendo Omar Rosario. Ahí vemos cómo las esquinas comienzan. Ven, limpiando el rostro a Candelaria. Su esquina dándole instrucciones. ¿Qué tú harías, Willy? Tú, en esa esquina de Candelaria, último asalto. No hemos ganado un asalto, pero seguimos de pie. ¿Cuál sería la instrucción? Hubo un momento en este asalto en que Candelaria sacó varias manos. Y aunque no le llegó con todas las manos, sí por lo menos retrocedió Omar Rosario. Entonces, pues, aunque Rosario también te puede boxear, pero llevar la voz profunda, tirar el cuerpo encima. O sea, tú tienes mayor peso, sé más mañoso, tira más peleas. Tíralo todo, te es el último asalto. Y estás perdiendo la pelea. Sí, meter presión, caminar adelante. Tú llevas la voz cantante a ver qué pasa. Rípate, brother. Rípate. Claro, tíralo todo. Ahora o nunca. Rípate. Te quedan tres minutos para demostrar si puedes sacar este combate del Butcher. Ahí tenemos a Omar. ¿Cómo? Fíjate, lo que me gusta de Omar. Que esto sirve para los boxeadores que vienen subiendo, a pesar de que está ganando, a pesar de que está dominando los cinco asaltos, nunca ha perdido su ritmo y su estilo y su calma. Tirándolo todo, Candelaria, ahora. No hay más nada. No hay más ñana. Usando la maña, Candelaria. Usando la maña. Sigue insistiendo con ese jab, Omar Rosario. Buen volado de parte de Candelaria, pero lo pasa el habilidoso Omar Rosario. Buen jab. Sigue insistiendo con ese jab. Candelaria está perdiendo. Tiene que buscar esa pelea. Tiene que pelear con él. Tiene que braviar. Simplemente está demostrando que lo que está haciendo es sobreviviendo. Exacto. Y sacando la maña. Tenemos una fanática, Omar Rosario, gritando. Artur Di Plain. Sí, no, pero no sabemos si es su pareja. Claro. Yo creo que con el nivel de apoyo seguramente o una súper fanática, ¿verdad? Su pareja. No, muchachos. De pa' menos. Mira, si pudieran ver a la fanaticada atrás de nosotros. Yo no estoy aquí ahí parado gritando porque estoy aquí trabajando. Pero si no estaríamos parado igual. Es que el boxeo emociona. Sí, definitivamente. El boxeo es un deporte que tú quieres meterte en el ring, dar instrucciones, quieres ser el entrenador. Mira, tira el jab, sube a la guardia. Soltándose tranquilo, Omar Rosario. Gran destreza, gran calma. Algo bien importante que también Omar Rosario tiene que aprender en esto. Porque no necesariamente tiene que ganar por knockout. No. Ya la pelea la tiene ganas. Puede evitar una cortadura. Y su récord lo dice. Un muchacho que tiene 11 victorias, una derrota y tres knockouts. O sea, él no se destaca por ser un noqueador, sí por ser un gran técnico. Eso es así. Y la realidad es que quedando 40 segundos, a menos que no pase algo extraordinario por parte de Candelaria, algo inesperado, pues realmente ya la suerte es techada. Parece que me escuchó, parece que me escuchó. Ahora se puso a moverse, a mover las piernas, a pasar golpes. Pero lo que quiere es Candela. Eso fue por microsegundos. 10 segundos. Ahora Candelaria. Lo estás haciendo es amarrar. No, se van los 10, no va a permitir que haya más peleas. Ya se acabó. Tremendo combate. Para ti el mejor día de la noche, Will. Sí, definitivamente. Me disfruté mucho este combate porque tenemos un gran prospecto de Omar Rosario, mira la falaticada como le grita. O sea, cuando te digo que tiene un gran prospecto, te hablo en serio. O sea, lo pudiste ver, lo abrazaron, le hicieron maña, le llegaron con dos o tres manos. Lo hicieron tirar golpes por un tubo y siete llaves, sacar todos sus recursos. Y aún así, lo ves en buenas condiciones y honestamente esto desarrolla a un gran prospecto y futuro contendor mundial. Sí, yo creo que, oye, una derrota no saca a nadie. 11 y 1, ahora 12, ¿verdad? Porque se supone que no hay manera. Esto yo lo veo una decisión unánime. Omar Galo, no sé, ya salto. Esto es un 6 a 0. Y Omar mejoraría su récord. 12 victorias, una derrota, tres knockouts. Cuéntame el resumen de la pelea, Will. Sí, honestamente, en el resumen puede ver como todos los recursos de Omar Rosario salieron a flote. Ve, doble gancho, Opel, le tira el cuerpo, trata de romper el agarre, el 1, 2. Gancho abajo, gancho arriba, pasando golpes. Gancho abajo, gancho arriba y gancho de derecha a la cara, 1, 2. O sea, le dan un golpe en la cara, lo asimilan, lo trabajan al cuerpo también, le meten presión. He sacado todos sus recursos. Y, honestamente, el resultado debe ser definitivamente unánime para Rosario. Asimismo, y todo ello, pienso lo mismo. Realmente, lo veo, tuvo dominante todo el tiempo. Fue súper efectivo. Gran jab, grandes combinaciones, gran condición. Omar terminó fresco. O sea, sí, obviamente, invirtió energía. Pero terminó bien, al igual que Candelaria. O sea, Candelaria, a pesar de que pierde, yo creo que es un buen rival para cualquiera y un rival peligroso para muchos. Así que, hay que mantenerlo ahí. A pesar de que si sufre esta derrota hoy, Alberto Candelaria no debe pensarse al contrario. Tiene que mantener, hay que mantenerlo en ese roster porque puede dar mucho de que hablar. Inclusive, puede, de momento, sorpresivamente llevarse una victoria. Porque el que no esté bien preparado con Candelaria se lleva un más rápido. Sí, muchachos, sí, 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 sí. Es un buen oponente para cualquier rival. Y ahora vamos al centro del ring con la decisión oficial por parte de nuestro anunciante, Enrique Quique Liboy. Atención, damas y caballeros, aquí el resultado de este combate. Los jueces Charlie Ruiz, José Roberto Torres y Nelson Vázquez, la vieron 60-54 para el ganador por decisión unánime. De Caguas, Puerto Rico, Omar, mi vida, Rosario. Mirá que llevó en esta pelea, gracias a Papito Díaz, el prospecto, tu futuro contendor mundial, Omar Rosario, salió sin un rancuño. Sí, no, salió, oye, demostró. Tremenda pelea, su rival Alberto Candelaria. Hay que felicitarlo, dio tremendo combate. Lamentablemente no pudo ganar, dominó de campana a campana, Omar, New era Rosario. Y nosotros, luego de esta celebración del equipo Omar Rosario, regresamos aquí a Voz Buena. Así que usted no se vaya, porque volvemos luego de la pausa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!